¡Tenemos muy buen equipo! ¡Tenemos muy buena bola! ¡Tenemos muy buen cocheo para poder ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas latas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Socicide sexual! ¡Gracias, ¡Halbóler, ¡Halbóler , ¡Halbóler, ¡Halbóler...! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Fibícate, dónde estás?! ¡Gol! ¡Habalé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquines! ¡Aquine! ¡Vinga! ¡Gebex! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos! 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 ¡Ta Hellochi, te daño de grandios! ¡Lo knows, toy står bien a ti! ¡Vamos! ¡La noche! ¡Gracias! 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 ¡Defensiva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Siempre! 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 ¡Sie ¡Gracias! 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 ¡Graciasingen! ¡Graciasen! ¡Ahí afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, rec pornografía! ¡Gracias! ¡Fuela! ¡Qué alto del balón! ¡Dáyanlo, pon ry- ¡Pene! ¡Mata!? ¡Ajá, papá! ¡Defensiva! 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 ¡Oh! 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 Y luego hace eso. ¡Ahí que es lo que viene! ¡La tiró, no! ¡Alla de prisa! ¡Alla de prisa! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Defensiva! 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 ¡ Cuidado con el 35.1. Cuidado con el 1. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la vida, a la vez, a la vida, a la vez más! ¡Nadatos, nadatos, a la vez más! ¡Sin lugar, a la vez más! ¡No hay agora, a la vez más! ¡Mamilla, mamilla, trácil! ¡Hágalo, hágalo, hágalo, hágalo!